Cinco de la tarde con quince minutos. Mire, aquellas personas que han militado en el Partido Acción Nacional durante muchos años, algunos podrían decir que la mayor parte de su vida, difícil decisión, ¿no? Margarita Zavala, treinta y tres años. El ingeniero José Luis Luege de Tamargo, veintinueve años, se afilió al Partido Acción Nacional, mil novecientos ochenta y ocho, y también ha tomado la decisión. Tenemos en la línea al ingeniero José Luis Luege de Tamargo, él es representante, presidente de Ciudad Posible, y también, obviamente, va a buscar una candidatura independiente, me imagino, porque ha renunciado también al Partido Acción Nacional. Ingeniero José Luis Luege, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. A ti, Eduardo, a todo tu auditorio, muchas gracias por la invitación. Se simbra el pan, pero también el país, México, con esa decisión de Margarita Zavala, ¿qué opinión te merece? Que así es, es una situación dolorosa, es un, efectivamente, un rompimiento muy grave para Acción Nacional, que ciertamente pone en riesgo, incluso, pues la posibilidad real que tenía Acción Nacional, de recuperar, de volver a llegar a la presidencia de la República. Es una decisión de Margarita, de sopesada, yo creo, a fondo, una decisión muy personal, pero yo creo que auténtica, que la ha reflexionado profundamente. No todos los que participan en el equipo de Margarita, así lo dijo hoy, que ella no le pide a nadie, en absoluto, que presente su renuncia de Acción Nacional, a quienes son panistas. Finalmente, el movimiento que hemos logrado armar a nivel nacional es mayoritariamente ciudadano, pero hay un número muy importante de panistas, pues muy conocidos, ¿no? Mi caso, Eduardo, pues yo tengo, efectivamente, 29 años como miembro activo, 32 desde que participo abiertamente, pero 45 de mi primera representación en Casillas, cuando cumplí 18 años, hace ya 45 años, o sea que yo también tengo una trayectoria muy larga en Acción Nacional, es parte de la pandemia. ¿Y tu decisión, cómo es que la tomas de esa manera, en este momento? Bueno, es muy, digamos, en paralelo, ¿no? Indudablemente es, primero, una solidaridad estrecha con la decisión de Margarita, y en segundo término, pues por una situación similar, porque yo lo comenté contigo hace poco, yo me registré formalmente, digo, no requiero un registro por escrito, es una manifestación ante el presidente de Acción Nacional aquí en la Ciudad de México. Ya no puedo decir mi partido, imagínate cómo son las cosas, ¿no? Y, este, me dije, soy... Pero dice Margarita que el partido se lleva en el corazón, ¿no? Sí, no, indudablemente, pero la militancia, la pretenencia, estamos renunciando a ella, y a todos los derechos, ¿no? Y, a pesar de que yo manifesté, que he elaborado una plataforma, que la vengo afinando de muchos años a Francia, todo lo que tú y yo la hemos comentado, para una ciudad que va de picada, que va en franco camino a un colapso, y que en gran medida es debido a malos gobiernos, a la corrupción, a la demagogia, lamentablemente, de los últimos 20 años, y el PAN decide, sin tomarnos en cuenta, sin ni siquiera llevarlo ante el Consejo Nacional, armar un frente que, a lo mejor, a nivel nacional, alguien lo pudiera más o menos entender, pero a nivel local, no se puede explicar, porque el PRD ha gobernado 20 años. No es... Es decir, no estamos aquí contra el PRI, como en el Estado de México, que nunca ha dejado el poder, ¿no? O en muchos otros estados de la República. Aquí el PRD ha gobernado 20 años, ¿no? Que, además, José Luis, no es el mismo PRI de los 70s y de los 80s. Está conmigo Miguel Muñoz y César Ramos. Miguel, te quería hacer unas preguntas. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo no? ¿Qué tal, Miguel? Mucho gusto, ¿eh? Oye, José Luis, a ver, ya nos platicaste cuál es tu postura, y bueno, pues ya después de todo esto, y seguramente vendrán muchas reflexiones, muchas llamadas a favor, en contra, de todo para ti, por supuesto. Pero, ¿qué viene? ¿Qué viene a partir del día de mañana? ¿Cómo te ves ya como independiente, con esa aspiración legítima que tienes? ¿Cómo te ves ya como, primero, como aspirante, precandidato, candidato, cómo hacerle para obtener los recursos, la gente que te apoya, en fin, es toda una maquinaria que se requiere? Así es. Bueno, afortunadamente yo sí tengo un cuento con mucho apoyo. Yo llevo una asociación que a la vez tenemos relación con muchas otras organizaciones ciudadanas en la Ciudad de México. Mi camino es un poco más complicado, Miguel, porque la ley electoral, después de la aprobada la nueva constitución de la Ciudad de México, puso un candado absurdo que obliga a cualquier aspirante al cargo de candidato independiente a haber renunciado un año antes a su militancia en el partidista. Entonces, estoy yo fuera de ese supuesto. Por lo tanto, yo voy a presentar mi solicitud del martes e inmediatamente voy a presentar un juicio de procedencia, porque ninguna ley secundaria puede estar por encima de un derecho constitucional, que es el derecho a la participación. Entonces, yo sí llevo una ruta un poquito más torposa. Margarita se registra automáticamente como candidata independiente porque la ley general electoral no pone restricciones al tiempo previo a la renuncia a los partidos. Pero la ley de la Ciudad de México, como estos diputados que tenemos en la Asamblea inventan lo que no deben, pues le pusieron este candado. Entonces, yo sí llevo un camino un poco más complicado, pero sé, estoy seguro que me ampara la razón constitucional. Están abogados que colaboran conmigo aquí en Ciudad Posible, que me están apoyando ya. Y bueno, este va a ser mi paso el próximo martes, este Miguel. Te saluda César Ramos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal César? Bien, muy bien. Pues aquí, Dante Lata, a ver, nos vamos del pan. Te llevas el pan en el corazón como también se lo lleva Margarita Zavala. Son muchos años de militancia. Sí, así es. ¿Es un estilo de vida para ti? ¿Lo será en tu forma de actuar en el futuro? No, indudablemente. O sea, los principios son los mismos. Nosotros, las personas, tenemos que mantener la congruencia de vidas. Yo vivo los principios que viven en Acción Nacional y por eso yo me sumé a Acción Nacional. Pero los partidos son instrumentos de la sociedad. Y cuando un instrumento falla, ¿qué es lo que está pasando? Yo hablo particularmente en la Ciudad de México, un instrumento, una herramienta, digamos, oxidada, ¿no? Corroída, que no está funcionando. Bueno, pues entonces los ciudadanos tenemos el deber y el derecho de buscar caminos de participación. Entonces, yo sigo con la misma plataforma que he estudiado, que he comentado con ustedes en varias ocasiones en distintos temas. La voy a presentar. Yo voy a hacer un llamado a los jóvenes. Estoy planteando una plataforma con visión. Llamo Agenda de la Ciudad de México 2050. Con visión a 30 años. Es decir, una plataforma para cinco administraciones. En donde se establezca una hoja de ruta clara para resolver el tema de la inseguridad, de la violencia, de la falta de agua, de la pésima movilidad, del desarrollo urbano, que es un caos, de la recuperación ecológica, etcétera. Y entonces a mí lo que me interesa es la plataforma. Yo no soy una persona que... Yo no, yo renuncio porque yo quiero ser candidato porque yo quiero... No, yo no estoy en ese papel. José Luis, no es que te amargo. ¿Pierde o gana la sociedad con este sisma? No, gana. Gana porque, repito, los partidos, aunque en acción nacional, sí ciertamente se vive un poco más como en familia, porque es el único partido que adopta principios de doctrina, lo cual no tiene ningún otro partido en México, pues sí es doloroso. Pero gana la ciudadanía en cuanto a que hay que aceitar los vehículos de participación. A los jóvenes la oportunidad de volcarse con alternativas, ¿no? Fíjate, en lo que en el PAN, por un defecto que yo denuncié cuando contendí en la interna con Javier Corral, que era miembro de su planilla, impugnamos el padrón porque el padrón estaba manipulado, lo cual aceptó el Comité Nacional. Bueno, desde entonces, fíjate nada más, en el 2015 no se ha admitido a un solo joven en el partido. Entonces, pues lógicamente lo que no crece, pues se muere, ¿no? Y lamentablemente el PAN sí está en una grave crisis. No tengo yo tampoco, no puedo saber qué pueda pasar. Yo no deseo nada malo al PAN. Además de que estoy profundamente agradecido también, al igual que Margarita. Y también quiero decir que, bueno, yo te diría cientos, quizá miles de amigos, muchos muy entrañables, que quedarán en el partido y que no tendremos problema. ¿Qué opinión te merece las palabras vertidas por Rufo Apple? Oh, muy, muy lamentable. Yo, es que es increíble a Rufo, le tengo una gran estimación. Yo estuve con él en su campaña. A mí me tocó, Eduardo, cuando Rufo ganó la gubernatura en el 89, ustedes recordarán que él hizo una campaña extraordinaria para un padrón estatal y para una credencial con fotografía. Yo en aquel entonces, 89, era miembro de la Comisión de Vigilancia del Registro Federal de Electores. Estuve codo con codo con él hasta que conseguimos la depuración del padrón, la nueva credencial para votar a nivel nacional, que es una gran estimación. Creo que es un exabruto, que es una expresión muy lamentable, de la cual estoy seguro de estar arrepentido, ¿no? Porque la amistad no debe de perderse y el respeto tampoco. Finalmente, pues no cambia nada, ¿no? Está la amistad y estamos todos por el mismo camino que es nuestro país, ¿no? Pues de esto todavía hay mucho que analizar, ingeniero José Luis Luege Tamargo. A mí me gustaría, ya te he reiterado, el que nos acompañes en este espacio. Pero me dices que sí, pero no me dices cuándo, como la canción. Ya está, para el próximo jueves, si nos podemos ver aquí. Yo sé que tienes otra entrevista después de las seis de la tarde, allá en televisión con Miguel Muñoz. Si fuera posible que el jueves estuvieras con nosotros, le dedicamos el programa para platicar. ¿Qué es lo que se viene y cuáles son los proyectos, no? Eso, lo importante es lo que yo quisiera platicar, ¿no? Yo espero el martes registrarme. Sé que, obviamente, ya lo expliqué, que voy a tener que... Yo voy por la ruta larga, tortuosa, pero espero llegar. Pues mira, vamos a darle seguimiento paso a paso de qué es lo que sucede, desde que presentes tu propuesta para ser candidato y ver cómo lo toman las autoridades de la Ciudad de México, si no lo permites. Muchas gracias, Eduardo. Te agradezco, Ingeniero José Luis Luege Tamargo. Bueno, usted lo ha escuchado en este espacio, siempre recudimos a él porque es un experto en temas de la Ciudad de México, en temas hidrológicos, y para estar bien enterado hay que acudir a los expertos. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco que nos sigan. Vamos a regresar con Cámara de Diputados y Senadores para ver cuáles son las reacciones que se tienen a nivel político. Vamos a un corte y regresamos.